Si algo me llega a pasar en la vida, quiero que me recuerden con esta canción. ¿Qué es lo que dice tu psiquiatra? ¿Cómo te está apoyando también él? Pero no me quiero ver. Me diagnosticaron con esta palabrita que no es tan chévere pronunciar y que nos causa un poco de susto. Omar Gélez. Si algo me llega a pasar en la vida, quiero que me recuerden con esta canción. Casi que presagiando su final, el majestuoso compositor colombiano asistió tres días antes de su muerte al concierto de su colega Silvestre Dangón. Omar, junto a otros cantantes, quisieron sorprender a Dangón apareciendo inesperadamente en su concierto en Bogotá. Pero lo que no se esperaba es que él, Dangón, lo terminaría homenajeando a él delante de todos, gritándole que media carrera musical suya se la debía a él. Media carrera mía en tus manos, negro. En tus manos, negro. ¡Te ahorro, mi negro! Sin pensarlo, todos fueron vestidos de blanco. Y como casi que sabiendo su destino, Gélez cantó su último verso delante de más de 40.000 personas. A los tres días, a causa de una afección cardíaca, falleció. Yo toco la anodé. Quiero aprender a cantar. Y si me acaricien, regalo a Dios me de mí. Edith González. El último mensaje que la reconocida actriz mexicana escribió mostraba un claro panorama de lo que se avecinaba. Este tenía a una madre jirafa besando a su cría. Junto a la imagen estaban unas palabras que decían, hoy se nos da una nueva oportunidad para amar. Ya sé que suena megacursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida. Hasta el movimiento más simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Poco después de un leve dolor en la espalda, la llevaron a internarse en el hospital. Y después de múltiples estudios médicos, el diagnóstico fue que el cáncer de ovarios que había tenido anteriormente reapareció. Y esta vez sus ganglios linfáticos se adhirieron al intestino y simplemente no había nada que hacer. Lastimosamente, Edith falleció el 13 de junio de 2019 a los 54 años, víctima de cáncer, dejando en su familia un triste sin sabor. Se me fue mi niña, pero que era mi pueblo, México. Legarda Días antes del trágico episodio que acabó con la vida del cantante e influencer Legarda, este había tenido su última aparición por medio de una canción que estrenó junto a su novia, Luisa Fernanda W. En ella, muchos seguidores vieron un presagio de la ausencia del artista. La pareja estaba tan conectada y enamorada que pareciera que la letra hablaba de su ausencia terrenal. Misma que le tocaría llenar a Luisa Fernanda W. a manos de un nuevo amor que la reconfortó después de la pérdida de su amor platónico. La canción Mi Regalo contiene una singular parte en la que Luisa le dice a Legarda lo siguiente. Ya no estoy sola en esta isla, yo sabía que me habías dejado una pista. Esto haciendo referencia a la pérdida de su gran amor Legarda y a la llegada de una futura relación que sanaría su corazón y además reemplazaría sus besos. Para muchos, el presagio habla de la pérdida de Legarda y de la llegada del famoso cantante Pipe Bueno a la vida de Luisa Fernanda W. Mariana Levy Según algunos escépticos seguidores de Mariana Levy, una supuesta maldición del fallecido Eduardo Palomo habría sido la causa del fallecimiento de Mariana, pues muchos aseguran que Palomo dejó un mal presagio después de su fallecimiento para muchos de los que trabajaron con él en vida. Entre esos están Mariana Levy, Edith González, Lorena Rojas y otros más, pues paradójicamente los antes mencionados fallecieron de manera muy extraña e inesperada. Por ejemplo, Levy falleció de un infarto por ver a unos individuos que se acercaban hacia ella para asaltarla. La verdad, una muerte con muchas incógnitas. Carla Álvarez ¿Qué es lo que dice tu psiquiatra? ¿Cómo te está apoyando también él? Que no me quiero morir. En la última entrevista telefónica de Álvarez le preguntan que de qué manera su psiquiatra la está ayudando referente a su problema de alcoholismo, a lo que ella responde inmediatamente con las palabras que no me quiero morir, ¿correcto? ¿Qué es lo que dice tu psiquiatra? ¿Cómo te está apoyando también él? Que no me quiero morir. Para muchos, Carla se encontraba ebria en medio de la entrevista, ya que se notaba cómo arrastraba las palabras en su vocabulario y respondía de manera incoherente por momentos. Pero hay quienes aseguran que Carla sabía que su final estaba cerca, pues la manera en que dijo que no se quería morir fue muy espeluznante, así como si le estuvieran amenazando. Un dato intrigante es que su cuerpo fue cremado sin que las autoridades realizaran una autopsia y además surgieron varias versiones sobre las causas de su fallecimiento, pues su estado de salud fue oculto. Incluso apareció un hombre que dijo ser su marido para reclamar su herencia. Joan Sebastián De manera diferente, el rey del jaripeo, Joan Sebastián, cumplió su presagio al momento de fallecer. Este quería que sus últimos días de vida fuesen en su rancho. Así que apartado por orden del médico de lo que más le gustaba, que era montar a caballo, Joan Sebastián falleció. José Manuel Figueroa, otro de sus hijos, fue quien cerró los ojos del cantante en su rancho de Teacalco, pues éste había hecho realidad su presagio. Quería morir en el campo. Alejandra Villafañe Me agnosticaron con esta palabrita que no es tan chévere pronunciar y que nos causa un poco de susto. Tan solo semana y media antes de fallecer, Alejandra difundió un video en el que se aprecia que su pareja Raúl Ocampo le quita el cabello, rapándola, ya que probablemente estaba perdiendo el cabello. En un acto de amor, su compañero de vida decide raparse también, solo para demostrarle que no estaba sola en el proceso. Lastimosamente, Alejandra falleció el 21 de octubre de 2023, enseñándole a todos que se podía vivir 10 años en dos meses. Y ha sido un largo proceso, yo siento que he vivido mil años, 10 años en dos meses. Toto Vega En medio de un discurso, aplausos y elogios, el actor y director colombiano Toto Vega le dijo a todos los asistentes del festival de Barichara las siguientes palabras. Este es un momento de pasados, cada uno de ustedes tiene que convertirse en un tribunal de la civilidad. Queriendo decir que ya él había dejado el legado y que ahora le tocaba a cada uno de los asistentes replicarlo. Palabras que prácticamente anunciaban que el actor sabía que tenía que irse de este mundo. Además, al terminar dijo fuertemente, hasta la próxima, nos vemos en 2023. Luego abrazó a su esposa y la besó frente a todos para que minutos después se desplomara a causa de un infarto fulminante, el cual acabó con su vida a las pocas horas. Eduardo Palomo Tenemos que esperar a la tragedia para que entonces lloremos a nuestros muertos. Eduardo Palomo falleció de manera repentina el 6 de noviembre de 2003 en Los Ángeles, California. A la edad de 41 años, el actor se encontraba cenando con su esposa y amigos cuando, tras reírse de un chiste, perdió la conciencia y no volvió a despertar. En este caso, las cosas fueron diferentes, pues paradójicamente, después de su fallecimiento, cada una de las actrices que protagonizaron alguna telenovela con él comenzaron a perder la vida, entre ellas Mariana Levy, Lorena Rojas y Edith González. A estos hechos tan enigmáticos le llamaron la maldición de Eduardo Palomo. Carlos Parra Carlos se encontraba en pleno ascenso de su carrera y en su vida sentimental. Acababa de comprometerse con su novia, la tiktoker Lilian Griego, con quien llevaba poco más de tres meses de relación. La pareja demostraba el gran amor que existía entre los dos. Incluso el último mensaje que el artista mandó parece ser uno de despedida dirigido al amor de su vida. ¡Qué hermosa! Tu fotógrafo se la rifa, escribió Carlos horas antes de morir en una de las fotografías que Lilian publicó en su cuenta de Instagram. Hoy todos recuerdan lo especial que fue su relación, que hasta el último de sus días no se cansó de loquear a su princesa.